Amigo, ¿eres el típico fracasado del cual no esperaría nadie un regalo esta Navidad? Pues nosotros te tenemos la solución. De los creadores de Volundis y Tolundis llegan los Guawis. Sí, esas criaturas fenomenales que se llaman los Guawis. Los Guawis son fenomenales, se los puedes dar a tu novia, a tu novio, a la señora que barre, a la mascota del vecino, dale un Guawis a ese pelón que está malhumorado. Los Guawis, la nueva sensación porque son fenomenales. ¡Gracias!